¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy me he venido aquí a Calcena con el Primo Antonio, que me va a enseñar un poco de lo que están preparando aquí, del centro de BTT. Bueno, en el centro de BTT se proyectaron 20 rutas, de las cuales hay balizadas ahora mismo 5 o 6. En este momento estamos viendo que vamos a empezar la 7, que es una circular entre Calcena y Trassovares. Bueno, pues aquí todo empezó un poquito, sí, a raíz de la calcenada empezó la cosa y luego ha habido un grupo que nos ha empezado a enganchar más la BTT, entre ellos yo, y se ha promocionado mucho. Ahora hemos hecho una página web con muchas rutas marcadas y hay una zona increíble para todo tipo de deportes. No solo la bici, además, la escalada, el senderismo, viene gente a hacer cuevas... Esta es una zona muy completa, la verdad. Este pueblo en el ambiente ciclista se dio a conocer por la prueba de la calcenada. Se han hecho, creo que han sido 15 o 16 ediciones ya, algo así. Lo único que la gente que ha venido aquí a la calcenada tiene en la cabeza que este terreno es de pistas anchas... Nosotros hemos querido cambiar un poco el concepto. El cambiar el tipo de terreno y hacer cosas más senderos, recorridos más variados y, sobre todo, que tenga todo el año continuidad, que la gente venga. Para no solo ceñirse a la prueba. Aquella vuelta es para rodar el Moncayo y simplemente son pistas. Ahora se ha buscado sitios más propios para la BTT, más variados. ¡Adiós! 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 Ahí tenemos la famosa Tonda. ¡Ah, pero que he sufrido yo la Tonda! ¡Me va a haber usado Enelio! La tonda son 1.498, lo que se pasa es el collado de abajo, son 1.150, o sea que me llevabas a la tonda y no era la tonda. Bueno, el collado, el paso, es como si cuando dices que subo a un puerto en nombre, no sé, no subes el pico, subes el paso de... Pues vaya mierda, todas mis calcenadas no tenían sentido. El pico de la tonda es ese pelado de ahí, que está pelado por las antiguas minas de plata, donde toda la carrasca, toda la encina... Ahí había plata. Abajo, ahora vamos a ir a verlo. Las antiguas minas con las ruinas, están los restos. Si te va a meter una chapa buena luego, ya verás. Que tostor me está metiendo. Bueno, a ver este terreno, en comparación con zona 0, esto es mucho más ciclable. Zona 0, hay mucho terreno de piedra muy rota, que para hacer enduro y hacer un poco el salvaje, con bicicletas buenas de doble suspensión, eléctrica, mucho recorrido, son estupendas. Pero para bicicletas así más, tipo rally, estas sendicas, oye, te dejan un puntico, aprendes, haces sendas aquí. Esto está muy bien, ¿eh? Así baja mucho más peligroso que montado. Ya lo sé, pero no me grabes aquí, cabrón. Mira, para que te vas a llegar... Eres un ciclocrossman, tú. Aquí hay reality. Eso de sacar solamente lo bonito, nada. Aquí hay que enseñarlo todo. Bueno, la ruta que estamos haciendo hoy es una ruta histórica turística, cicloturismo a la más pura exención. Ahí tenemos una antigua fundición, cerró hace 1914. El último intento de explotación de las minas de Valdeplata, que vamos a ir ahora más arriba. Esto sirvía como central hidroeléctrica, aunque antiguamente fue fundición Ultimaro, se usó como central hidroeléctrica para fabricar la luz por la fuerza del agua que pasa el río por ahí abajo, a las minas, a los edificios y a las maquinarias modernas, entre comillas, de aquellos años de las minas. Me tengo que hacer guía. Nos adentramos en el barranco de Valdeplata, ahora vamos hacia las antiguas minas. ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Esto es curioso de ver si. Pues esto era una de las antiguas bocas de mina. Está lleno de agua y por aquí se metía la gente. Está peligroso. Dentro quedan raínes de las vagonetas y pozos de... Yo deduzco que esto sería un pozo de extracción y hay varias galerías hacia abajo, que todavía están los travesaños. ¡Qué miedo! Tengo entendido, por lo que he investigado, que esta era la llamada mina Juanita en las últimas... Esto iba por concesiones. Eran minas que pertenecían al Estado y el Estado las concedía a diferente gente de aquella época de pasta. Espera que te explico. Esta fue la... Esta fue la mina que le dio fama al sitio. La famosa mina Ménsula. Como se me caiga la GoPro la lío. ¡Madre! Bueno, tampoco es tan profundo. Es que... Lo único que como te quedas, luego no es muy bien. Te encontré. Es que está muy... Sí. Esto lo has grabado. No. Es que engaña. Por eso antes he pasado desmontado. ¡Ay! Aquí se enseña lo bueno y lo malo. Y ahí he intentado pasar este puñetero riachuelo. Y... Y... Y entero, entero. Me he capuzado entero. Me cago en... Es una trampa que yo me la sabía. Por eso antes he echado su... He quitado el pie. A ver... Bueno, aquí también tenemos una vía ferrata ¿vale? una escala de escalada y una vía ferrata, hay 450 vías equipadas y aparte hay una vía ferrata que es una K2 y voltadas para iniciación. ¿Ya está abierto el albergue de Calcena o qué? Este verano abrió otra vez y la verdad que ahora da mucha vida esto. ¿Pero va a estar abierto durante todo el invierno? Siempre entre semana, me parece que cierraron solo un día semanalmente como todos los sitios. Creo que cierran ahora los lunes. Bueno, pero ya por lo menos hay un sitio donde poder dormir y poder hacer rutas por aquí y demás. Sí, además esto lo consideramos mucha gente como un centro neurálgico de información también, un punto de salida a la zona de escalada que se puede ir también andando y para las rutas ciclistas igual. Siempre que quedas con alguien se sale desde aquí y la verdad que el servicio es bueno y esto tenía que estar abierto. Es una buena noticia que he abierto, la verdad. Oye, y una cosa más. El tema de la entrevista. A ver, a ver, explícale a todo el mundo. Aragón Televisión estuvo aquí por la primavera, ¿no? Vamos a ver, esto es a rabí del centro BTT de Comarca de la Aranda. La idea que se hizo, salió una idea de balizar 20 rutas por la comarca, con la idea de que por todos los pueblos hubiera una ruta de paso. En esta comarca hay dos zonas, el Valle de Lisuela, que es este, y el Valle de la Aranda, donde están los pueblos un poquito más grandes que Silve Cabrea, donde está la sede comarcal. Bueno, apostaron por este primero y, bueno, se puede decir, a ver, yo puede que sea de Calcena y también sea un poco imparcial. Hombre, claro que sí. Pero no, pero bueno, yo creo que realmente es de las más vistosas la ruta 7 y por eso vinieron a grabar aquí. Y bueno, como yo soy de la zona y... ¿A quién van a llamar de Calcena para grabar la ruta 7? Pues a Antonio de Calcena. Bueno, a ver, se habló con la gente ciclista de la comarca. Era entre semana, porque esto se viene a grabar entre semana y como tú sabes, yo con mis turnos tengo más libre entre semana que los fines de semana. Y yo estaba disponible y subí, claro, y grabamos. La cosa, a ver, aquí el objetivo ahora, siendo realistas, esto ojalá fuera como zona cero, pero de momento no lo es. El objetivo a corto plazo ahora mismo es mantener los senderos limpios, que es lo que te decía antes, que los senderos no se cierren. Que hace falta que venga gente y que mueva aquí los senderos y quede envueltas para desbrozar. Ahora hay un goteo y tú vienes aquí, pero ¿qué pasa? Ya se ha visto que la zona estaba un poco pisada, que había venido alguna bicicleta. Sí, lo que pasa es que el tema de senderos todavía está poco extendido. Era de senderos que hasta hace unos meses no estaban vendidos, la gente prácticamente no los conocía. Y ahora parece que, por ejemplo, que hemos hecho y contigo. Está muy guapo. Era todo el rato ciclable, menos un par de veces que no hemos tenido que bajar. Y rápido. Y rápido. Que se disfruta con la bicicleta. Vas todo el rato sendicas, tic-tac, arriba-bajo. Pero vamos. Estamos luchando con el tema de los alojamientos. Hombre, ya tenéis albergue. Pues eso. Pero ahora porujos han abierto una casa rural también. En Tierra tienen algo también para comer, la fonda. Esa es la lucha que hay ahora. Ahora solamente hace falta paquetes turísticos. Bueno, los paquetes turísticos está mi mujer en ellos. Aquí abajo, pan. Al abrigo del Moncayo. Al final lo hacemos un poco igual que mi mujer por amor al arte. Y es verdad. Ella tiene la agencia, pero al abrigo del Moncayo es como una especie de rama de la agencia. Y realmente lo hace por la pasión que tenemos por este sitio. Y además visto a mí, pues ella es igual. Va, estás loco. Estás todo el rato comiéndome la olla. No me he callado nada, ¿no? Todo el rato diciéndome por aquí está no sé qué, por aquí no sé cuántas, por aquí las minas, por aquí el puente, por aquí el molino. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Venís a conocer este sitio y venís a conocer a Antonio, que es más de pueblo que... Bueno, me gusta. Me gusta mucho, la verdad. Buen sitio, buen sitio. Para hacer buenas rutas. ¡Hala, hasta luego! ¡Hasta otra! Bueno, Antonio, ¿dónde me vas a meter? Bueno, vamos a ver otra parte tradicional del pueblo, que son las bodegas cagadas en la tierra. Entonces aquí la gente, como he dicho antes, era un lugar de esparcimiento. La gente venía aquí a melendar, a tomarse sus vinos. ¡Madre de Dios! Esto parece una mina como las que hemos visto en el otro lado. ¡Cuida, no te caigas! Las cagaban a pico y pala. Lo que pasa es que era así, pero no sé qué acuerdo. Entonces ahí tienes las tinajas. Pocas tinajas, poco vino hay aquí, ¿eh? Mezcachis. Bueno, terminamos el vídeo. Aquí a la salud de los de Calcena. Buen tomate de Calcena y buen vino. Venga, ya dale. ¡Pues está bueno el tomate! ¡Pues está bueno el tomate! Sí, sí.